Bueno, aquí la jugamos. Bueno, una de las atletas que hoy tuvo participación y que siempre la vemos en este tipo de eventos, incluso apoyando a su esposo, corriendo en familia. No es la primera vez que hemos tenido la posibilidad de tener una nota y hoy, que es la carrera atlética, la mujer no queda más que volverla a felicitar. Muchas gracias. En realidad aprovecho para agradecerle a los medios que siempre están apoyando a este tipo de actividades y aprovecho para felicitar a todas las madres porque es una labor que Dios nos dio, una gran dicha. Las que tenemos el privilegio de ser madres somos muy dichosas y en este tipo de actividades que se comparten en familia es lindísimo, es lindísimo. Apoyamos, somos una familia que todos hacemos deporte y entonces nos apoyamos unos a otros. Bueno, hoy espectacular ver acá cerca de 800 mujeres. Cuando íbamos en la transmisión en vivo en la radio, 400 metros de la carretera cubierta de mujeres haciendo deporte, eso es lindísimo. Ah, sí, es lindísimo y siente una emoción lindísima. Y en esto no importa el lugar que uno llegue ni tiempos porque yo creo que lo que importa es hacer actividad física, hacer ejercicio en familia, compartir, ver los amigos, instar. Hoy en la mañana mi hermana y mi sobrina querían hacerla pero venían de San José y no se pudieron inscribir y mi hija y yo le prestamos la camiseta para que ellas vinieran porque les daba vergüenza venir sin inscripción. Y le digo, Ligia, lo importante es que lo haga, vamos. Y vea, viene realizada. Ahora vino y me dio un abrazo, me dice gracias por ayudarme. O sea, yo creo que de eso se trata, ¿verdad? No de, sino de compartir, de disfrutar. Excelente y a seguir haciendo deporte. Exacto, les insto a que hagan deporte, es importantísimo. Gracias.